Durante la primera parte de esta lectura explicamos dos asuntos cruciales que vamos a expandir el día de hoy, que son los siguientes. En primer lugar, mostramos que según lo que dicen los evangelios de la Biblia, Jesús profetizó que después de él aparecerían muchos falsos profetas para tratar de desviar a la gente y que otros textos como la primera carta de Juan y el libro del apocalipsis dan testimonio de que estos falsos profetas ya habían aparecido y estaban activos durante los años en los que la Biblia se estaba escribiendo. Asimismo, hablamos sobre una poco conocida profecía hecha por Jesús que se encuentra en el evangelio de Mateo capítulo 23 versículo 34, en la cual Jesús anuncia que después de él, él enviará a otros profetas, auténticos profetas, maestros y escribas, los cuales serían rechazados, perseguidos y asesinados. Mencionamos que existen muchos escritos fuera de la Biblia que fueron producidos por comunidades cristianas que afirmaban haber recibido enseñanzas provenientes de Jesús que sin embargo eran distintas a las de la Biblia. La iglesia católica rechazó estos libros y estas comunidades como falsos y no sólo no fueron incluidos dentro de la Biblia sino que se intentó destruirlos y desprestigiarlos, pero algunos de estos textos han sido encontrados en diversas excavaciones arqueológicas, la más famosa de las cuales es la ocurrida en 1945 en Nag Hammadi. En segundo lugar, explicamos que según lo que se observa en el Antiguo y el Nuevo Testamento, existe un conjunto de tres características que comparten todos los auténticos enviados de Dios, que son número uno, haber sido designados directamente por otro auténtico enviado de Dios anterior a ellos o haber sido mencionados y profetizados por ellos en algunos de sus escritos. Número dos, poseer conocimiento divino y poder demostrar ser las personas más sabias de su época. Y número tres, llamar a la supremacía de Dios o el gobierno de Dios, es decir, llamar a los creyentes a reconocer y aceptar la autoridad y el liderazgo de aquel a quien Dios había designado para su época. Evaluamos la afirmación de la iglesia católica de ser la iglesia que Jesús fundó y encontramos que los papas no reúnen los requisitos que solían tener todos los auténticos enviados de Dios que ellos mismos aceptan. Y añado aquí otro punto, este criterio de tres características es tan eficaz para reconocer a un verdadero enviado de Dios que se puede aplicar para evaluar las afirmaciones de cualquiera, tanto a lo largo de la historia como en la época actual, para saber si se trata de un auténtico enviado de Dios a través del cual Dios habló o está hablando, o si se trata de uno más de la lista de los falsos profetas y falsos apóstoles de los últimos dos mil años. Algo que resulta particularmente útil si queremos reconocer la identidad del Hijo del Hombre, el cual, como ya dijimos en la primera parte de esta lectura, las indicaciones contenidas en la Biblia, nos dan a entender que lo más probable es que ya se encuentre en la tierra llamando a sus seguidores. Casi todas las variantes del cristianismo que tenemos hoy en día se remontan a la iglesia católica romana. Salvo aquellas pocas iglesias y movimientos que se declaran abiertamente gnósticos, tenemos que la mayor parte de los cristianos aceptan la autoridad de la Biblia y surgen a partir de una separación o una ruptura con la iglesia católica romana, pero no rechazan el núcleo de sus enseñanzas. Todas aceptan la resurrección de Jesucristo como parte de la esencia de su fe y concuerdan en que Jesús es la encarnación de Dios Todopoderoso en la tierra. Sin embargo, el hecho de que la iglesia católica no pueda demostrar ser la iglesia fundada por Jesús y que esta misma iglesia haya sido la encargada de compilar y autorizar la Biblia que hoy tanto católicos como ortodoxos como protestantes utilizan, nos obliga a hacer otra pregunta cuyas proporciones históricas son enormes. ¿Será posible que la Biblia que tenemos hoy en día contenga enseñanzas falsas? Además, ¿será posible también que entre los libros que los católicos rechazaron puedan encontrarse enseñanzas auténticas? Porque el último versículo del Evangelio según Juan dice que Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas pienso que los escritos no cabrían en el mundo entero. Pero el Nuevo Testamento de la Biblia contiene tan sólo 27 libros y cabe en la palma de la mano. ¿Cómo se decidieron los libros que entrarían al Nuevo Testamento de la Biblia? La mayoría de los cristianos simplemente asume que Dios o el Espíritu Santo inspiró a los autores del Nuevo Testamento y de alguna manera, en algún momento, estos libros fueron reunidos en lo que hoy conocemos como la Biblia y no conocen más detalles acerca de quién decidió que estos libros eran auténticos ni por qué. La realidad es que tal vez, si más gente conociera estos detalles, su visión acerca de la Biblia cambiaría mucho. La historia de la compilación de la Biblia se remonta a un evento conocido como el Concilio de Nicea. Este concilio fue una reunión de obispos convocada por el emperador romano Constantino para llegar a un acuerdo y establecer una doctrina unificada para todo el cristianismo. El tema más importante que se discutió en el Concilio de Nicea fue lo que hoy se conoce como la controversia a Rihanna. Ocurrió que en aquellos días había un hombre proveniente de la ciudad de Sirene llamado Arrio, que contrario a la opinión de su propio obispo, predicaba que Jesús era una creación de Dios y por lo tanto no podía ser Dios mismo. Arrio consideraba que sostener la idea de que Jesús era igual a Dios era una gran herejía y utilizaba versículos como, el Padre es más grande que yo, del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28, y el primogénito de toda la creación de la carta a los colosenses, capítulo 1, versículo 15, para demostrar su postura. Su doctrina se había vuelto muy popular hasta el punto en que Constantino convocó a los 1.800 obispos del imperio romano para discutir acerca del tema. No llegaron todos. Eusebio de Cesarea contó más de 250. Atanasio de Alejandría contó 318. Y Eustaquio de Alejandría calculó que habrían sido unos 270. El resultado del debate ustedes lo pueden imaginar. Las enseñanzas de Arrio fueron declaradas heréticas y se llegó a la conclusión de que Jesús es Dios todopoderoso que se hizo hombre. Ahora, es muy importante reflexionar acerca de esta cuestión y especialmente me gustaría hacer hincapié en cómo se llegó a esta conclusión. Porque en el concilio de Nicea se llevó a cabo un debate sobre la naturaleza misma de Dios. Es decir, estaban tratando de averiguar si Jesús es Dios mismo o si no lo es. Sin embargo, la gente que estaba reunida allí discutiendo eso, los obispos no reconocían a ninguno de ellos como un enviado de Dios, como un profeta. De haber sido así, es decir, si en aquel entonces la iglesia cristiana hubiera creído que había un profeta de Dios vivo entre ellos, como insisto, Jesús les había anunciado que vendría, no habrían sentido la necesidad de reunirse para debatirlo. Simplemente habrían acudido al profeta de su época y este profeta les habría aclarado la cuestión. Pero lo que hicieron en lugar de eso fue reunirse, exponer sus argumentos a favor y en contra y luego de eso votaron. Votaron para decidir cuál es la naturaleza de Dios. Además, hay que mencionar que, aunque se suele decir que Constantino no tuvo una gran influencia en el desarrollo ni el resultado del debate, lo que sí se puede decir es que el bando que terminó ganando la votación del concilio de Nicea contó con la aprobación del emperador Constantino hasta el punto que el mismo Constantino mandó a Eusebio de Cesarea y a Tanacio de Alejandría, quienes estuvieron presentes en el concilio de Nicea y pertenecían al bando de los ganadores, a compilar las primeras Biblias completas. Aunque actualmente esas Biblias oficialmente no existen, algunos piensan que el Codex Sinaiticus, la Biblia existente más antigua, podría ser una de esas, pero el asunto es debatido. A estos mismos dos autores, Eusebio y a Tanacio, les debemos los testimonios más antiguos existentes sobre cuál es la lista de los 27 libros aceptados en el Nuevo Testamento. Estas listas pueden encontrarse en el libro Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea y en la 39ª Carta Pascual escrita en el año 367 por Atanasio de Alejandría. Por su parte, el bando que ganó la votación del concilio de Nicea también miraba con ojos bastante favorables al emperador Constantino. Leemos en la vida de Constantino, otro de los libros de Eusebio de Cesarea, la escena de la entrada de Constantino en la asamblea del concilio de Nicea. Poniéndose todos en pie a una señal que indicaba la entrada del emperador, avanzó éste al fin por en medio, cual celeste mensajero de Dios, reluciendo en una coruscante veste como con centelleos de luz, relumbrando con los fúlgidos rayos de la púrpura y adornado con el lustre límpido del oro y las piedras preciosas. Recordemos que estamos hablando de una religión cuyo fundador Jesús de Nazaret, la pasea con él, había dicho según lo que dice la misma Biblia, de hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y también, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y no solamente Jesús advierte en contra del amor por el mundo y por las riquezas, sino que la primera carta de Juan incluso dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Pero lo que vemos es que la persona que recibió la autorización imperial para promulgar el canon de la Biblia, es una persona que se maravillaba tanto con las riquezas del emperador que se le olvidaban estas advertencias y se confundía. Y decía que este emperador, que hay que mencionar que era pagano y siguió siendo pagano hasta casi la hora de su muerte, que el resplandor de sus riquezas lo hacía verse como un celeste mensajero de Dios. Tenemos pues la Biblia, que las iglesias cristianas afirman que es la palabra de Dios, pero que la historia de cómo fue aprobada presenta muchos serios inconvenientes. Es decir, se trata de un conjunto de libros que no es que no hayan sido aceptados por un sector de la población cristiana durante los primeros siglos, sino que este sector era tan solo uno de los muchos sectores que existían en aquella época y cuyos desacuerdos eran tan grandes y tan profundos que ni siquiera existía un acuerdo sobre si Jesús era Dios Todopoderoso o no. Luego, la legitimidad de este grupo y de este grupo de textos no proviene de Dios Todopoderoso. Es decir, según lo que dice la propia Biblia, Jesús declaró que vendrían profetas después de él, pero la gente que se reúne en el concilio de Nicea no reconoce la autoridad de un profeta de Dios entre ellos, sino que se trata de un grupo de obispos que se reúnen, platican y votan. Y la idea de que Jesús es Dios hecho hombre se decidió por mayoría de votos en una votación donde da la casualidad que el partido que ganó la votación, una votación que fue convocada por el emperador romano, eran amigos del emperador romano. Constantino, que no era cristiano, no estaba bautizado, que era emperador del mismo imperio que crucificó a Jesús, un imperio que ni siquiera creía en el Dios de Jesús y que hasta hacía unos años atrás había estado persiguiendo y asesinando a los seguidores de Jesús. De repente un día dice que tiene un sueño y que va a convertir a todo su imperio al Dios de Jesús. Así que convoca a una votación para que un grupo de obispos elijan cuál es la naturaleza de Dios. Y el partido que gana la elección y que termina compilando la Biblia por orden suya, eran amigos suyos. Qué casualidad también que la mitad de los libros del Nuevo Testamento hayan sido escritos por otro hombre que se había dedicado a matar y perseguir cristianos hasta que un día dice que tiene una visión y a partir de entonces se dedica a convertir a la gente al cristianismo. Un cristianismo que por cierto ni siquiera estudia, es decir, no va con los apóstoles de Jesús a que le enseñen nada, sino que directamente se pone a predicar y a decir que él mismo es un apóstol y a decir que Pedro, el sucesor que Jesús designó, el que tenía las llaves del reino de los cielos, la piedra sobre la cual Jesús edificó su iglesia, era un hipócrita. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, me enfrenté a él a la cara, pues él se había condenado. Pues antes de llegar unos enviados de Santiago, comía junto con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba por miedo a los de la circuncisión. Y el resto de judíos fingió con él, a tal punto que incluso Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de estos. Pero cuando vi que no andaban derechos hacia la verdad de la buena noticia, dije a Cefas delante de todos, si tú que eres judío vives como un gentil y no como judío, ¿cómo obligas a judaizar a las naciones? Desafortunada casualidad es que no tengamos en la Biblia el punto de vista de Simón Pedro sobre este evento. Y ¿por qué tenemos solamente una carta de Pedro en la Biblia? Si Pedro tenía que ser el fundamento de la iglesia. Porque da la casualidad que la llamada segunda carta de Pedro, donde supuestamente Pedro afirma que Pablo era su querido hermano, según Eusebio de Cesarea, el amigo de Constantino que compiló la Biblia, no era reconocida ni siquiera en su época. Solo se reconoce una epístola de Pedro. Esta la usaban los antiguos ancianos como irrefutable en sus propias obras, pero la que llaman segunda epístola no ha sido aceptada como testamentaria. No obstante, ya que muchos la han considerado útil, ha sido respetada junto con las otras escrituras. No obstante, las obras que se llaman de Pedro, de las que solo una epístola se conoce como auténtica y admitida entre los antiguos ancianos, son las ya mencionadas. Historia eclesiástica por Eusebio de Cesarea, libro 3, capítulo 3. Como dijimos en la pasada lectura, la religión de Dios hasta ese entonces había consistido siempre en seguir a los enviados de Dios. Siempre que los creyentes seguían y aceptaban a sus profetas, Dios se complacía con ellos y los bendecía. Y siempre que la gente rechazaba a los profetas, Dios se enojaba con ellos y los castigaba. Jesús no cambió este sistema. En ningún momento en la Biblia se puede encontrar ninguna declaración de Jesús en la que diga que después de él, si los creyentes tienen dudas acerca de su religión, se pueden reunir y votar para elegir cómo quieren que sea su religión. Todo lo contrario, Jesús anuncia que después de él seguiría habiendo profetas y designa él mismo al sucesor que vendría después de él, Simón Pedro. Así que resulta muy sospechosa la compilación de la Biblia porque pareciera que tanto el objetivo de Constantino como el de Pablo era que la gente dejara de prestarle atención a Pedro. Porque la religión de Dios se había basado siempre en seguir a los enviados de Dios. Esta había sido siempre la parte más importante de la religión. Así que si eres un falso profeta y lo que quieres es extraviar a la gente, lo primero que tienes que hacer es conseguir que la gente deje de seguir al verdadero profeta que Dios ha designado para ellos. Después del concilio de Nicea, los escritos de Arrio fueron quemados y Arrio mismo fue condenado al exilio junto con sus seguidores y murió envenenado. Desafortunadamente no podemos tener los escritos que Arrio utilizaba para predicar el mensaje de Jesucristo que él decía que había recibido. A lo que sí tenemos acceso es a un conjunto de textos que fueron escritos por las primeras comunidades cristianas, ya que los primeros escritores, los padres de la iglesia, dieron testimonio de ellos, aunque los estaban tachando de heréticos y aunque estaban diciendo a la gente que no los leyera, sí que sabemos que existía un número de textos de los cuales una parte han sido recuperados y están disponibles para la mayoría de la gente. Entonces tenemos esta situación en la que Jesús anuncia que después de él vendrían más profetas y tenemos también el testimonio del Evangelio de Juan en el que dice que los libros que explicaran la historia de Jesús, de lo que hizo y lo que dijo, podrían llenar el mundo entero. Y tenemos también un gran número de textos, de hecho más numerosos que la misma Biblia que tenemos hoy en día, que son conocidos como los Evangelios gnósticos y los Evangelios apócrifos, que cuentan una versión diferente de lo que decía la Biblia. Y tenemos que la Biblia, el texto que la mayoría de los cristianos utilizan hoy como canónico y como la base de su fe. Es un libro que está escrito, al menos la mitad del libro está escrito por una persona que estaba hablando mal del sucesor que Jesús mismo había enviado y es un libro que no registra los dichos, los hechos ni las enseñanzas del sucesor que Jesús había enviado. Solamente tenemos una carta de Pedro en la Biblia. La segunda carta de Pedro, como vimos, es reconocida como dudosa. Los primeros cristianos no estaban de acuerdo en decir que era de Pedro. Y sin embargo, la mayoría de la gente hoy en día piensa que la Biblia es un libro que no puede ser cuestionado. Entonces, por un lado tenemos estos textos y por otro lado tenemos la línea de profetas que no sabemos tampoco dónde está. La historia de estos profetas es una historia fascinante, pero es una historia que es tan larga y tan compleja que tenemos que dejarla para una siguiente lectura. Lo que importa en este momento es reconocer si en algún momento de la historia podemos detectar si aparece alguna otra persona que haya sido un auténtico profeta de Dios. Y es en este momento que tenemos que mencionar nuevamente a Mohammed, porque como dijimos antes, Mohammed mismo anunció que era un profeta que venía después de Jesús, anunció que él era un sucesor de Jesús. En el Corán, el libro que escribió el profeta Mohammed, se declara que Jesús es un profeta auténtico de Dios y que es el Mesías. Así que tenemos que poner atención y reconocer, tal vez haya algo de verdad en sus afirmaciones o tal vez no, pero ¿por qué no evaluamos al profeta Mohammed, la paz con él y con su familia? De la misma manera en la que se evaluó a los profetas del Antiguo Testamento y se demostró que son correctos, y de la misma manera en la que evaluamos a la Iglesia Católica Romana y se demostró que no cumplen con las mismas características que solían tener los enviados del Antiguo Testamento. La situación con Mohammed en este aspecto es muy similar a la de Jesús cuando apareció entre los israelitas. A Jesús, Juan el Bautista lo reconoció públicamente delante de sus seguidores, pero para alguien que no reconoce a Juan el Bautista como legítimo, poco importa su palabra y su reconocimiento y su testimonio. Jesús entonces lo que hizo fue que reclamó para sí mismo la profecía del profeta Isaías que ya hemos mencionado antes. Mohammed hizo lo mismo, reclamó haber sido profetizado por uno de los profetas de la Biblia, el profeta Jesús. Dijo el profeta Mohammed en el Corán, y cuando Jesús, el hijo de María, anunció, oh hijos de Israel, yo soy el enviado de Dios, he enviado a vosotros para confirmar lo que hay entre mis manos de la Torá y para anunciar a un enviado que vendrá detrás de mí, cuyo nombre será Ahmed, el alabado. Cuando se manifestó a ellos con las claras pruebas, afirmaron, esto es magia manifiesta. El nombre Ahmed es uno de los nombres del profeta Mohammed. Existen innumerables narraciones dentro del Islam en las que Dios se refiere al profeta Mohammed utilizando el nombre Ahmed, cuyo significado, como podemos ver aquí, es el alabado. La profecía que Mohammed reclamó la podemos encontrar en la Biblia canónica, pero sobre todo en uno de los libros que la iglesia católica rechazó dentro del canon de la Biblia, el evangelio de Bernabé. El pasaje de la Biblia al que nos referimos lo encontramos en el evangelio de Juan. Cuando venga el consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el espíritu de verdad que procede del Padre, él testificará acerca de mí. La mayoría de los cristianos hoy en día afirman que esta profecía se refiere al envío del Espíritu Santo que ocurrió en el día de Pentecostés. Sin embargo, cuando analizamos el capítulo 2 del libro de los hechos, que es donde se relata el incidente de Pentecostés, encontramos que Simón Pedro, el sucesor de Jesucristo, interpreta este suceso no como el cumplimiento de la profecía del consolador que hizo Jesús, sino como el cumplimiento de otra profecía hecha por el profeta Joel. Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las nueve de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueden ustedes revisar el libro de los hechos y el resto de la Biblia y encontrarán que no existe ninguna indicación de que la profecía en específico del envío del Consolador se haya cumplido el día de Pentecostés. Además es importante mencionar que las versiones más antiguas de los cuatro evangelios de la Biblia están escritas en griego, pero Jesús y sus discípulos hablaban arameo. No se conocen manuscritos de los evangelios escritos en arameo, pero la tradición islámica ha identificado que en los pasajes en los que Jesús habla de que va a enviar a un Consolador, la palabra en griego es paráclitos, que tiene una gran similitud con otra palabra griega, períclitos, cuyo significado es el admirable o el alabado, el equivalente griego de la palabra árabe Ahmed. Por otro lado, el Evangelio de Bernabé contiene muchas referencias directas al profeta Mohammed. Encontramos en él pasajes como el siguiente, cuando yo te envíe al mundo, te enviaré como mi mensajero de salvación y tu palabra será verdadera, tanto que el cielo y la tierra fallarán, pero tu fe nunca fallará. Mohammed es su bendito nombre. Encontramos pues que Mohammed comparte esta característica importante con los profetas de la Biblia, que mostró pruebas de que uno de los profetas anteriores había profetizado su aparición y la manera en que lo hizo fue idéntica a la manera en la que lo hizo Jesús, recurriendo a textos conocidos de Jesús, del mismo modo en que Jesús recurrió a textos conocidos del profeta Isaías. ¿Fue Mohammed la persona más sabia de su época? La respuesta a esta pregunta es que tanto el Corán como las narraciones del Islam están llenas de preguntas de todo tipo que la gente de la época solía hacerle al profeta Mohammed y las respuestas que él les daba. Del mismo modo en que Jesús se enfrentó a los escribas y maestros de la época, las narraciones mencionan que en muchas ocasiones eruditos de todo tipo de religiones se presentaron ante el profeta Mohammed para tratar de plantearle preguntas que no pudiera responder y él resultó victorioso en todos estos debates. ¿Reclamó Mohammed una autoridad como la que reclamaron los profetas de la Biblia? Es decir, ¿llamó a la supremacía de Dios? La respuesta a esta pregunta es que sí, en efecto, Mohammed reclamó y llamó a establecer este tipo de autoridad. Las revelaciones que Mohammed predicó estaban orientadas al establecimiento de un reino de Dios en la tierra gobernado por un enviado de Dios y con leyes reveladas por Dios en el que las personas pudieran vivir en paz, justicia y armonía y la voluntad de Dios pudiera establecerse de manera efectiva entre los seres humanos. Si bien es cierto que la ley mencionada en el Corán es distinta a las leyes del Antiguo Testamento, como ya hemos mencionado antes, Jesús también modificó las leyes del Antiguo Testamento porque la autoridad que ambos reclamaron era una autoridad que les permitía modificar estas leyes para adaptarlas a las necesidades de su época. Vemos pues que el profeta Mohammed, la paz ya con él y con su familia, comparte las tres características que todos los profetas y mensajeros poseían y que no puede poseer ninguna persona que no sea un auténtico mensajero de Dios. Número uno, fue designado y anunciado por un enviado de Dios anterior a él. Número dos, poseía conocimiento divino y era la persona más sabía de su época. Y número tres, llamó al establecimiento del gobierno de Dios. Hay muchas otras evidencias que indican que el profeta Mohammed fue un verdadero enviado de Dios, pero se trata de otro tema que es tan amplio que merece su propia investigación aparte. Pero volviendo al tema del final de los tiempos, lo lógico, como decíamos antes, es que el salvador de la humanidad, el hijo del hombre, sea capaz de demostrar su autenticidad utilizando las mismas pruebas que utilizaron los anteriores enviados de Dios. Y ya hemos mencionado que las profecías del final de los tiempos de la Biblia indiquen que necesariamente tiene que haber un periodo confuso de tiempo en el que el hijo del hombre esté llamando a la gente a reconocerle al mismo tiempo que los falsos profetas y falsos mesías están intentando desviar a la gente. Argumentamos que la confusión que existe en este momento, en el que la mayoría de las iglesias cristianas reconocen que estamos en el final de los tiempos, pero no son capaces de ponerse de acuerdo en qué es lo que va a pasar, ni cómo reconocer al hijo del hombre, es una clara indicación de que el periodo de confusión es en esta época. Por lo tanto, el hijo del hombre ya tiene que estar en la tierra llamando a los verdaderos creyentes a apoyarle. Y esta es la razón por la que estamos hoy frente a ustedes en este canal, para anunciarles que el hijo del hombre ya ha aparecido y que nosotros somos sus seguidores. Y él ha venido con las mismas pruebas con las que vinieron todos los auténticos enviados de Dios. Número uno, fue mencionado por nombre en el testamento que el profeta Mohammed escribió en la noche de su muerte. En este testamento, el profeta Mohammed escribió nombre por nombre quienes serían sus sucesores. Dijo, Oh Ali, habrá doce imames después de mí, y después de ellos habrá doce majdis. Y tú, Oh Ali, eres el primero de los doce imames. Y procedió a numerar nombre por nombre los nombres de los doce imames, hasta que después de mencionar al duodécimo imam, dijo, esos son los doce imames. Luego habrá doce majdis después de él. Así que si la muerte llega a él, que se le entregue a su hijo, el primero de los cercanos. Tiene tres nombres, uno como el mío y el de mi padre, que es Abdullah, siervo de Dios, Ahmed, el alabado, y el tercer nombre es Al-Mahdi, el guiado, y él es el primero de los creyentes. Este testamento está escrito en dos de los libros más famosos de narraciones islámicas, especialmente de los musulmanes chiítas. A pesar de eso, y a pesar de que ha estado circulando entre ellos durante siglos, y a pesar de que a lo largo de estos siglos han aparecido muchos supuestos salvadores de la humanidad, ninguno de ellos había reclamado ser aquel que había sido mencionado en el testamento del profeta Mohammed. Ninguno de ellos, hasta que a finales del siglo pasado, apareció un hombre de la ciudad de Basra, Irak, llamado Ahmed al-Hassan. Ahmed al-Hassan afirmó ser el prometido Yamani de la familia de Mohammed, un personaje que según las profecías aparece para preparar el camino para el salvador de la humanidad. Él es la primera persona de la historia en haber afirmado ser el Ahmed mencionado en el testamento del profeta Mohammed, con lo que cumple con el criterio de haber sido mencionado por un profeta anterior a él. Otra de las profecías que anuncian su llegada la podemos encontrar en la Biblia, en el libro del profeta Isaías que dice, ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, con ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este despléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. Por lo que ahora sabemos que la Biblia anuncia que hay alguien que trae salvación y que viene desde Basra, Irak. Unos años después de haber aparecido, en cumplimiento de las profecías que dicen que el Yamani prepara el camino para el salvador de la humanidad, el imam Ahmed al-Hassan designó ante el mundo a su hijo Abdullah Hashem Abba Sadiq, haciéndolo reclamar a él también el testamento del profeta Mohammed, en el que se mencionan tres nombres, Abdullah, Ahmed y Al-Mahdi. Tenemos pues entre nosotros a dos personas que reclamaron haber sido mencionados en el testamento del profeta Mohammed. Nadie en la historia había reclamado antes estos nombres. Número dos, el imam Ahmed al-Hassan y Abdullah Hashem Abba Sadiq, de ellos es la paz, han demostrado a lo largo de los últimos años que efectivamente tienen mucho más conocimiento que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Cualquiera de ustedes puede descargar La Meta del Sabio, el último libro publicado por ellos, en el que contiene conocimiento de ambos para corroborarlo. Además, actualmente Abdullah Hashem Abba Sadiq se encuentra produciendo programas de televisión donde él mismo aparece demostrando su conocimiento y respondiendo preguntas acerca de temas que han causado confusión a lo largo de los últimos siglos. Número tres, ellos son las únicas personas en el mundo que están llamando al establecimiento de la supremacía de Dios. Son los únicos dos hombres que le están recordando a la humanidad que tienen que aceptar como su líder, al líder que Dios ha designado para ellos. Ninguna otra religión sobre la faz de la tierra está llamando a esto, pues ninguna otra religión sobre la faz de la tierra puede demostrar que están siguiendo a un enviado de Dios. Como podemos ver, los líderes de la religión Ahmadí de la paz y la luz cumplen con las mismas características con las que cumplieron Jesús, Mohammed y todos los auténticos enviados de Dios en la Biblia. Estas características no se pueden encontrar en nadie que no sea un auténtico enviado de Dios y por eso no se encuentran ni se pueden encontrar en los líderes de ningún otro movimiento religioso. Es muy importante que ustedes reflexionen sobre este asunto. Nuestro mensaje para ustedes es que aquí está el prometido salvador de la humanidad y estas son sus pruebas. Los invitamos a leer y escudriñar las escrituras con mente abierta para que se den cuenta de que en efecto estas tres características están presentes en sus textos, que las presentan los auténticos enviados de Dios y que nadie más puede presentarlas. Los invitamos también a corroborar el conocimiento divino de nuestro imam, Abdudah Hashem Abbasadik, el Qaim de la familia de Mohammed, para corroborar por ustedes mismos que nadie más tiene el conocimiento que tiene él. En las siguientes lecturas abordaremos otros temas de igual importancia y seguiremos dando pruebas de que esta religión es el verdadero cumplimiento de las profecías del Salvador que Dios le hizo a los seres humanos. Muchas gracias. Por cada hora que pasa, cada hora de cada día, más de 700 niños mueren a causa de la pobreza. 6.2 millones de niños menores de 15 años mueren cada año a causa de la pobreza. Mientras tanto, cientos de millones de toneladas de comida son desperdiciadas cada año por la industria alimenticia. Las tiendas de comestibles, los restaurantes y los distribuidores de alimentos, su egoísmo les hace preferir desperdiciarlo antes que dárselo a los pobres para no afectar sus ganancias y para no afectar sus impuestos. La industria de la moda quema y destruye 92 millones de toneladas de ropa cada año. Su egoísmo les hace preferir desperdiciarla antes que dársela a los pobres para no afectar sus ganancias y no afectar sus impuestos. Cientos de millones no tienen un lugar donde vivir y cientos de miles de personas mueren cada año a causa de no tener donde vivir. Sin embargo, existen 42 millones de casas desocupadas alrededor del mundo según las cifras oficiales y en realidad son muchas más. ¿Cuán increíblemente malvado es eso? ¿Cuán satánico es eso? Hay seres humanos durmiendo y muriendo en las calles, niños muriendo, sufriendo en el frío, mientras que los gobiernos dejan a la gente de las calles sin hogar y los ricos coleccionan cosas mientras que los pobres sufren. Esas casas que poseen los ricos no les pertenecen. Eso es lo que Jesús, Mohammed, eso es lo que Moisés, Buda, Krishna y todos los profetas habrían dicho. Las casas deshabitadas le pertenecen a la gente sin hogar. Esa es la voluntad de Dios. Aquellos que tienen más de lo que necesiten le deben a aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades. La maldad no está en abandonar las oraciones. La maldad está en abandonar a los pobres. La maldad es rezarle a un Dios mientras que existe la pobreza y no se hace nada al respecto. La oración es darle casas a los que no tienen y alimentar a los hambrientos. Y la oración es salvar vidas. Eso es la totalidad de la religión.